Secundaria, tercer grado, formación cívica y ética, la responsabilidad de tomar una decisión. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Ahora en casa, con la proximidad de nuestros seres queridos, es muy necesario practicar nuestra tolerancia con los demás. Para lograr esto, es fundamental tener empatía con quienes nos rodean. Esto es ponerse en los zapatos de los otros, no hacer lo que no queremos que nos hagan. Además, es una excelente oportunidad para practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Estamos transitando por uno muy importante desde casa y con nuestras familias. Para eso, la Secretaría de Educación Pública ha concebido Aprende en Casa, donde continuarán con sus estudios desde el hogar. En esta nueva forma de aprender, es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus clases. Aunque parece fácil aprender desde casa, no es así. Esta labor requiere más preparación y ser ordenados. Por ello, te recomendamos preparar una carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirá para su evaluación. Algo que debemos tomar en cuenta es que, para estar sano, es recomendable estar activo. Y en nuestro Aprende en Casa encontrarás algunas recomendaciones de pausas activas. Con las cápsulas de Suma Minutos, fortalecerás tu salud física y mental. Para nosotros es una gran satisfacción poder acompañar tu proceso de aprendizaje con esta propuesta diferente para que desde tu casa puedas acercarte a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Recordemos que en este momento de contingencia debemos estar en casa. Todas y todos debemos esforzarnos y siendo pacientes lograremos salir de todo esto muy pronto. Y nosotros te acompañamos para que también aproveches este tiempo para aprender. Por ello, en esta ocasión hablaremos acerca de la toma de decisiones y nuestra responsabilidad ante situaciones de riesgo. Día a día nos enfrentamos a situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones. Y en cada una de ellas debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Pero tomar decisiones no es un asunto fácil. Sin embargo, es importante tener conciencia de que las acciones que llevamos a cabo en el presente pueden tener impacto en el futuro. Por lo tanto, es necesario aprender a tomar decisiones de manera informada y oportuna. Así es, para tomar decisiones debemos considerar algunos pasos que nos permitan analizar los problemas o situaciones. Para conocer más acerca de esto, pongamos atención al siguiente video. Apúrate que se nos va a hacer tarde y ya no nos van a dejar entrar. Oye, hoy no voy a ir a la escuela. Voy a ir a las canchas de fútbol, Juan. ¿Qué estás, loco? ¿Qué? Crecer y madurar mental y emocionalmente no es fácil. Tampoco lo es tomar decisiones. En esta etapa de tu vida se abre el camino hacia el autoconocimiento, la identidad y la autoestima. Así como la identificación de valores. Es una vía que seguramente compartes con amigos y compañeros. Y con ellos reflexionas acerca de ti mismo, la vida, tus pensamientos y experiencias. Este camino podrá ser más fácil si cuentas con alguien que te pueda dirigir y ayudar positivamente en tus reflexiones. Uno de los rasgos de madurez mental que es hacia donde te diriges es la práctica de generar pensamientos y opiniones propias, basados en tus conocimientos y experiencias. Un aspecto importante en el desarrollo de la autonomía es aprender a identificar y reconocer lo que es correcto y establecer la diferencia de lo que puede lastimar tanto a ti mismo como a otras personas. Otro rasgo importante que se adquiere durante la adolescencia es la responsabilidad, lo que significa que eres capaz de comprometerte, cumplir y actuar de manera correcta. Sobre todo en las acciones que se relacionan con la salud y el bienestar. Durante la adolescencia es necesario aprender cómo puedes tomar las mejores decisiones y poner en práctica las estrategias aprendidas. Sobre todo, siendo consciente que tu conducta actual puede afectar el resto de tu vida. Día con día te enfrentas a situaciones en las que tienes que tomar decisiones. En esta etapa de tu vida, el grupo social y los mensajes de los medios de comunicación pueden influir en la dirección de lo que decides. Cuando tomas estas decisiones de manera inconsciente e irreflexiva, respondiendo a presiones externas, puedes caer en conductas de riesgo. Todas las decisiones que tomes tendrán consecuencias. Por ello, es importante adquirir y practicar habilidades como ser crítico, analítico, racional y consciente de tus actos. Todos estos son rasgos de una persona con madurez emocional, intelectual y social. Cuando tengas que tomar decisiones, te puede ayudar a seguir algunos pasos. Definir el problema. Por ejemplo, mis amigos me invitan a ir de pinta y no asistir a clases. Identificar las alternativas. ¿Qué debo hacer? ¿La pinta o la escuela? Analizar pros y contras de las opciones. Si me voy de pinta y no asisto a clases, me arriesgo. Si no me voy de pinta, mis amigos se van a enojar. Pero no voy a tener problemas en la escuela ni con mis papás. Elegir la mejor opción. Lo que más me conviene es ir a clases y luego platico con mis amigos. Aplicar la opción seleccionada y evaluar los resultados. Asistí a clases y no tuve problemas. Mis amigos van a tener problemas, pues el maestro va a hablar con sus papás y además se retrasaron en la escuela. Tomo una decisión desde mis propias convicciones. ¿No me dejo presionar ni influir? Mis verdaderos amigos me comprenderán. ¡Qué bueno que no fue las canchas de fútbol! Si no, hubieras reprobado el examen sorpresa de mate. Pero qué trabajo me costó convencerte. Sí, pero es por ser mi amiga. Es darme a tomar las decisiones correctas. ¿Verdad que hay veces que es difícil tomar la decisión correcta? Ahora sabemos que durante la adolescencia existen diversos riesgos ante los que debemos cuidarnos de manera integral. Tomar decisiones implica considerar situaciones en las cuales debemos cuidarnos física, psicológica y socialmente. Y donde uno de los aspectos más significativos en la vida de los adolescentes es aprender a tomar decisiones relacionadas con el ejercicio de su sexualidad. Esto implica asumir también responsabilidades. Las decisiones que tomes en relación con tu vida sexual pueden impactar en tu proyecto de vida a futuro, tanto de manera positiva como negativa. Pero, ¿de qué modo pasa esto? Observemos el siguiente audiovisual para conocer acerca de este aspecto. Oye, ¿y ya no me contaste cómo está tu prima? Pues va bien. Ya se le nota más la pancita y cada mes va al centro de salud. Pero al terminar el año dejaré la escuela. Qué mal. ¿No crees? Lamentablemente, en México nos encontramos entre los primeros lugares del mundo en embarazo adolescente. Las estadísticas muestran que cada año, 7 de cada 100 mujeres de entre 14 y 19 años se embarazan y sufren las consecuencias. Es un grave problema de salud pública, pues el cuerpo de un adolescente se encuentra todavía en desarrollo y ajuste hormonal. Y un embarazo pone en alto riesgo su salud y la del hijo que espera. También existe la probabilidad de que muera por problemas durante el embarazo o porque ocurra un aborto espontáneo. Querer interrumpir el embarazo sin la debida atención médica especializada es también un riesgo de muerte o de esterilidad permanente. El estado emocional de las adolescentes embarazadas también se ve afectado. Muchas de ellas son rechazadas por su familia y la pareja puede no asumir su paternidad. Las chicas embarazadas muchas veces tienen que abandonar sus estudios, sufriendo marginación educativa, social y económica. Y se ven obligadas a trabajar para cubrir los gastos del recién nacido. Es una realidad que muchos jóvenes, aún teniendo información acerca de los riesgos de las relaciones sexuales sin protección y sobre los métodos anticonceptivos, no los utilizan. ¿Cuál es la razón? Estas son algunas respuestas. Es frecuente que los adolescentes consideren que tener relaciones sexuales los hace sentirse maduros, atractivos, libres y famosos entre sus amigos. Este es un mensaje que se promueve incluso en algunos medios de comunicación. Como consecuencia, se propicia tener relaciones sexuales no planeadas y desprotegidas, sin reflexionar en las consecuencias. En algunos jóvenes, persiste la falsa creencia que, en la primera relación sexual, no puede ocurrir un embarazo. El consumo de alcohol y las drogas propician las relaciones sexuales sin protección. Si bien los adolescentes tienen información sobre los métodos anticonceptivos, desconocen cuáles son los adecuados o bien, no tienen los recursos económicos para adquirirlos. Algunas chicas piensan que los hombres son quienes deben decidir si utilizan o no un método anticonceptivo, además de encargarse de comprar el condón y saber usarlo. Reflexiona sobre tu proyecto de vida. ¿Quién quieres ser en el futuro? ¿Con quién quieres compartir la vida? ¿Y con quién te gustaría tener relaciones sexuales? ¿Las decisiones que tomes con relación a tu vida sexual podrían llevarte al logro de tus metas o hacia la vida que no planeaste? Pues sí, como dices, lo único que te queda es ser una buena tía, ¿no crees? Por eso es importante tomar decisiones informadas y pensar muy bien antes de hacer las cosas. Sí. ¿Y tú, sabes que las decisiones que tomes en cuanto a tu sexualidad son importantes para tu futuro? Tener un proyecto de vida no solo es soñar con el futuro, es plantearse metas a corto, mediano y largo plazo y determinar las acciones correctas para lograrlas. Implica adquirir compromisos contigo mismo y con las demás personas que convives. Como hemos revisado hasta ahora, planear nuestras acciones, así como asumir nuestra responsabilidad ante situaciones de riesgo, es importante. Esto forma parte de nuestro derecho a la salud integral. Dentro de la salud hay que considerar lo respectivo a la sexualidad, pero ¿cómo lo incluimos dentro de nuestras decisiones? ¿Y tú ya lo tienes agregado? Veamos la siguiente cápsula al respecto. ¡Órales! ¡Qué padres fotos! ¿Quiénes son? Son fotos de mis papás, de cuando eran novios y también de cuando se casaron. ¡Oh! ¡Qué padres están! Pero se casaron muy chicos, ¿no? Pues sí, mi mamá estaba embarazada de mi hermano y se casaron y ya no pudieron seguir estudiando. ¡Qué mala onda! Los papás de Ana no tuvieron la oportunidad de elaborar su proyecto de vida. Tampoco contaron con información sobre la importancia de la salud sexual y cómo protegerse para evitar un embarazo. Tener un proyecto de vida no solo es soñar el futuro, es plantearse metas a corto, mediano y largo plazo y determinar las acciones necesarias para lograrlas, tomando en cuenta tus características personales. Una pregunta fundamental es, ¿qué debo saber y qué debo hacer para lograr mis metas? ¿Cómo incluyo lo relacionado con mi sexualidad? Actualmente tienes herramientas con las que puedes elaborar tu proyecto de vida, a partir de uno de los aspectos más importantes de tu identidad, el autoconocimiento y la información sobre tu sexualidad. Las relaciones afectivas y de pareja tienen un papel muy importante en la etapa de la vida en la que te encuentras. Y con ello, también el deseo sexual y las relaciones sexuales. La reflexión que hagas sobre tener relaciones sexuales o no, o bien, tenerlas con protección, te ayudará a tomar las decisiones correctas hacia el cuidado de tu salud sexual. Incluye en tu proyecto de vida tus propósitos al respecto. Mis metas. A corto plazo, terminar con buenos resultados la secundaria. ¿Tener relaciones sexuales? Todavía no. A mediano plazo, estudiar el bachillerato y tener relaciones sexuales protegidas. A largo plazo, estudiar una carrera, encontrar un trabajo y si las situaciones personales, económicas y de pareja son favorables, tener hijos. Para construir un proyecto de vida en donde uno de sus ejes sea la salud sexual, es importante conocer su significado. La salud sexual se define como un estado de bienestar físico, mental y social con relación a la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso a la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud. En tu proyecto de vida, expresa cómo puedes cuidar tu salud física con relación a la sexualidad, principalmente evitar un embarazo no deseado o contraer alguna infección de transmisión sexual. También incluye la salud mental, que implica el respeto hacia las personas con las que te relacionas, así como exigir respeto hacia ti mismo y nunca permitir que te lastimen o discriminen. Si decides tener relaciones sexuales, que sea por voluntad propia, sin permitir presiones ni faltas de respeto y con la debida protección, para evitar un embarazo no deseado y una infección de transmisión sexual, así podrás disfrutar y vivir sanamente tu sexualidad. Ah, y algo muy importante, tú también debes respetar y responder positivamente al cuidado de la salud sexual de las personas con quienes te relacionas. Algo que tienes que tomar en cuenta es que los derechos sexuales de los demás deben ser respetados y protegidos al igual que los tuyos. Hay gente que piensa de manera distinta a nosotros. La aceptación y la tolerancia hacia las diferencias contribuyen a la salud emocional. Uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro país es el embarazo adolescente. La mayoría de ellas abandona sus estudios y ve limitado su desarrollo económico y social. Lo mismo sucede con los chicos que asumen su paternidad. Sin embargo, esta es una situación que puede preverse y evitarse. ¿Entonces ya no estudiaron? Ahora los dos están en la noche en la secundaria. Mi papá dice que nunca es tarde. ¡Qué padre! Sí, yo les ayudo a veces. Además, les comparto lo que estamos aprendiendo sobre sexualidad. Yo creo que a cualquier edad puedes lograr lo que quieras, pero yo por lo pronto prefiero acabar la secundaria y luego estudiar para ser enfermero. Acuérdate. Tú ya tienes todo planeado, ¿verdad? ¿A poco tú no? Claro, voy a ser ingeniera, trabajar y cuando sea grande quiero tener un hijo. ¿Y ustedes? ¿Ya tienen su proyecto de vida? Como hemos reflexionado, en esta ocasión frente a algunos problemas o situaciones que nos ponen en riesgo, debemos tomar decisiones de manera informada y siempre con un proceso previo de reflexión. Las decisiones son acciones muy importantes en cualquier ámbito de nuestras vidas. Al tomar decisiones y actuar de manera responsable, debes conocerte, así como ejercer tu derecho a la salud integral. Además, es importante el respeto a las personas con las que te relacionas y exigir respeto para ti mismo también. Son factores que siempre debes considerar al tomar una decisión. Dentro de esto hay que incluir la salud sexual. Los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos. Para ello, debes estar informado al respecto. Recuerda que para tomar decisiones podemos seguir algunos pasos como los que hemos revisado. Recuerda que las decisiones que tomas deben ser posibles de llevar a la práctica y tener un plazo aproximado para cumplirse. Ahora te invitamos a que escribas los pasos que se propusieron en esta sesión y anotes dos problemas o situaciones que en este momento de tu vida requieren que tomes decisiones. Sigue los pasos propuestos para cada una de ellas. Además, reflexiona. ¿Qué responsabilidades tienes en cada una de las situaciones? Recuerda siempre ser paciente y compartir tus respuestas con tu familia. Estas herramientas siempre van a enriquecer mucho tu aprendizaje. Sobre lo que aprendieron también sería muy útil reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué tanto sabían de lo que se vio en esta sesión? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar lo que se vio en la sesión y compartir su investigación? ¿Qué dudas generó? Hasta pronto y recuerda que durante esta etapa de contingencia continuaremos transmitiendo programas para que aprendas desde casa. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!